Eduardo Tolosa, bienvenido a Salto, y bueno, integrando un equipo conformado por ciclistas de... hemos visto Giles, San Pedro, Arrecife, Salto, Bajo, el nombre de Unidad Ciudadana. Hola, muy buenos días, sí. Chiri Pérez quiso juntarnos para venir a correr la vuelta a Salto, así que acá estamos dándole una mano. ¿De dónde sois? Yo soy de Saradillo. Bueno, ¿y cómo andan las cosas? ¿Cómo ves la vuelta teniendo en cuenta que hay 60 corredores aproximadamente, creo, y de muy buen nivel? Sí, 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 como las otras dos ediciones que se hicieron, son lindas carreras, son lindas para venir a correr porque son etapas, el nivel está muy bueno y bueno, vamos a ver ahora, vamos a largar la crono a ver qué pasa. Bueno, a calentar y lo mejor para vos y el equipo. Bueno, bueno, muchas gracias.